¡Largaron la segunda carrera! Parte con contratiempos el número 10, Miss Pandora. Trata de hacer la delantera por dentro, Flaming Danger, a tirar medio cuerpo de ventaja, la sigue Backman. Tres cuartos de cuerpo por fuera, EveryFan, cuerpo y cuarto adentro, viene corriendo. El número 1, Higgy Wright, tres cuartos de cuerpo por dentro, Estubicada, Freeming Storm, tres cuartos de cuerpo, corre. El número 5, Aurimar, a dos cuerpos, viene corriendo por dentro. El 3, Martona, tres cuartos de cuerpo, Secretísima, la cabeza por dentro, corre. El número 6, Palestrada, cuatro cuerpos y cuarto, viene corriendo la competida, el número 7, Chavez, los últimos 750, vienen peleando por dentro. Flaming Danger, abierta, corre, EveryFan, a dos cuerpos y cuarto adentro, Higgy Wright, tres cuartos de cuerpo por fuera, corre. El número 5, Aurimar, medio cuerpo, abierta, Secretísima, tres cuartos de cuerpo, corre. Martona, la cabeza por dentro, lo viene haciendo el número 1, Freire Storm, tres cuartos de cuerpo, Palestrada, dos cuerpos y cuarto por fuera. Backman, en los últimos 400 metros adelante, EveryFan comienza a movilizar el codo, la segunda. La segunda, ya están en la recta final, 300 para el disco, EveryFan adelante, dos cuerpos de ventaja, la sigue, la competidora número 1, Higgy Wright, tres cuartos de cuerpo por fuera, Secretísima, los últimos 200 metros adelante, EveryFan, dos cuerpos de ventaja, la sigue por fuera, Secretísima, los últimos 100 metros siempre, EveryFan adelante, dos cuerpos de ventaja, 50 metros para el disco, el 8, EveryFan gana la segunda, y cruzaron el disco. La segunda, ya está en la recta final. La segunda, ya está en la recta final.